La anécdota más interesante de este disco fue cuando escuchamos la voz de Celia Cruz en acapella. Cuando escuchamos su respiración, cuando escuchamos su voz sin música, una voz que se grabó hace mucho tiempo y tuvimos la oportunidad de grabar, oír su voz limpia, su voz grabada en un estudio. Creo que es el momento más importante de este disco. Demasiado es algo muy importante para nosotros. Este disco significa mucho para nosotros porque es un disco que se hizo hace un año. Se está trabajando un disco como se venía trabajando nosotros hace 10 años en Cuba. Sin presión, de nada, sin pensar en números, sin pensar en algoritmos, ni quién está en número uno, ni si esta canción va a llegar o será hit. Se hizo un disco pensando en el amor hacia la música, que es lo más importante, y con las sonoridades que hace rato la gente nos estaba pidiendo de nuestra isla de Cuba. Una sonoridad bien marcada de gente de zona, con ritmos latinos bien marcados y muchos ritmos cubanos. Es decir, demasiado. Como puedes ver la portada, es el corazón nuestro, que refleja todos los sentimientos que hemos vivido. El sentimiento que hemos vivido desde que estamos juntos, tristezas, alegría, decepciones. Y entonces, nada, ahí está reflejado en este disco, en esas 10 canciones. Randy, te están destacando la cultura cubana ante todo. Alexander, te hago a ti la pregunta. Y más que una pregunta, lo que espero es una confesión. Dime algo que no le hayas contado a nadie. Piénsalo bien. ¿Qué haya pasado durante esta producción musical? ¿Puede ser una anécdota o un secreto? Porque yo te juro que te lo guardo muy bien. Pero si es un secreto, no lo puedo decir. Bueno, una anécdota entonces. Una anécdota, la anécdota más interesante de este disco fue cuando escuchamos la voz de Celia Cruz en acapella. Cuando escuchamos su respiración, cuando escuchamos su voz sin música, una voz que se grabó hace mucho tiempo y tuvimos la oportunidad de grabar, oír su voz, su voz limpia, su voz grabada en un estudio. Creo que es el momento más importante de este disco. Le voy a pedir a los dos que me describan en una sola palabra a Celia Cruz. Cuba. Amor. Y bueno, acá ahora mi colega les va a hacer unas cuantas preguntas. Sabemos que ustedes fueron el rey número uno. Gente de zona en la calle 8, ¿no? En el carnaval, sí. ¿Cómo lo sintieron la gente? ¿Cómo lo recibieron? Chicas, súper contentos. Creo que cada artista y nosotros... Miami es la ciudad de todos los latinos, la capital de todos los latinos del mundo. Y creo que ser rey del carnaval te da un honor, te da una reputación. Creo que nosotros nos hemos convertido en un bajador de esta ciudad en el sentido de que esta ciudad fue la que nos dio el abrigo. Aquí vivimos. Esta es la comunidad que sigue a gente de zona desde un principio y nos lo disfrutamos. Creo que fue algo importante y algo histórico para nosotros. Ser rey del carnaval de la calle 8. Muy bien, ¿feliz? Gracias. Más que feliz y contento, ¿no? Tú sabes, cada disco es como un hijo para nosotros y este es nuestro cuarto disco juntos. Y estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy agradecido con todos ustedes por estar aquí. Y nada, que se disfruten estas 10 canciones como si fueran su vida. ¡Eso! ¡Qué vida, gente de zona! Queremos decirle que esto se lleva con azúcar, ¿no? Vamos a cantar. Sí, claro. Con azúcar. Ahí vamos para The Miami Line. Y ella va. ¿Qué quieres que te cante? Con azúcar de Celia Cruz. Ella tiene fuego, tiene fuego, no mal. Una mujer sobrenatural. Una belleza descomunal. Tiene de azúcar, tiene de sal. ¡Epa! ¡Que viva, gente de zona! ¡Que viva, gente de zona!